Ahora no es la bronca Uff, no hay que subir, es brutal Uff, tienen otro perdido, cabrón Qué puta, la de la torre otro perdido No dejarán morder estas cosas, nadie que los parió Uff, sí, 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 sí Sí, sí, voy a dejar la bici aquí Bueno, se está limpio No, 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 no No, 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 no Y esto cueva de qué? Cueva se a mí No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, no lo sé, si no me avises, será un convento la Virgen. Es que hay aislado aquí cuatro plantas. Menudo caserón. Esto es una gata. Muy bien para allá. Y ya está. Gracias por ver el video. 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 Gracias.